Un joven resultó herido de cuatro puñaladas por desconocidos en un intento de atraco próximo al parque del sector Espínola. Se trata de José Alejandro Arias, quien se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital Público San Vicente de Paul. La justicia, los demás que hagan justicia nunca hacen nada.